En este capítulo de Impolíticamente Correcto vamos a exponer un conflicto que se está dando en el partido de gobierno el PRM a raíz de que ya se asume como hecho que Luis Abinader será el candidato en el año dos mil veinticuatro y es un conflicto que enfrenta a un expresidente con una poderosa familia de República Dominicana esto parece House of Cards pero es más interesante porque es nuestra realidad Hace ya casi dos semanas revelamos acá que a Roberto Ángel Salcedo se le estaba vendiendo la idea de que podía ser alcalde del distrito y que por lo tanto eso desplazaba a una Carolina Mejía que ya había tomado la decisión de no repostularse e ir por la vicepresidencia pero esto no se trata de Roberto Salcedo sino más bien el hijo estoy hablando sino más bien de Carolina Mejía porque ella cada vez más tiene claro no sólo la vicepresidencia de la república sino tampoco repetir como secretaria general del PRM y aspirar a algo más algo más grande que sería en este caso la presidencia de ese partido lo que crea también un conflicto con José Ignacio Paliza pero los conflictos por las posiciones de poder en ese partido no terminan ahí y aquí yo quiero que usted vuelva conmigo atrás y recuerde una premisa básica del juego de poder que es que la oposición te une el poder te divide suena paradójico pero cuando un partido está fuera del poder el hecho de querer digamos conquistarlo o retornar al mismo propicia que todos se unan tras ese objetivo pero una vez se consigue el poder ocurre lo opuesto porque ya lo que se tiene frente así es un botín el botín del estado y todos luchan por tener su tajada su porción el problema viene porque hay muchos que coinciden en las mismas metas coinciden en la misma franja del pastel y es ahí donde vienen los conflictos que desunen al partido una vez llegó al poder si no se lo podemos preguntar más recientemente a leónel fernández y danilo medina pero antes que ellos dos podemos tocar la tumba del difunto teide camps y recordar su conflicto con hipólito mejía en el 2003 eso por solo citar dos casos célebres de nuestra política pero qué es lo que está ocurriendo ahora señores bueno que el hecho de carolina mejía aspirar a la vicepresidencia de la república en el dos mil veinticuatro choca de lleno con los planes la meta que tiene una de las más agraciadas familias de república dominicana en términos históricos y esto lo digo en buenos términos me refiero a la familia vicini que tiene su candidato porque esa familia no le interesa de repente calentarse con el presidente bueno caramba ni a él tampoco porque por lo visto están llevando la fiesta en paz lo que no pudo lograr la familia vicini con danilo medina lo está consiguiendo ahora con luis abinader y eso está a la vista de todos esos proyectos de la duarte con parís nosotros que hemos criticado también tenemos que reconocer que eso estuvo bien bueno lo de punta catalina es otra cosa aún no lo tengo claro pero amén ahora la familia vicini quiere a david collado en la vicepresidencia en el año dos mil veinticuatro y eso crea entonces de inmediato un conflicto no con carolina sino que nada más y nada menos con el expresidente hipólito mejía si señores hipólito quiere ver a su hija de vicepresidente en el veinticuatro y quizás de candidata presidencial en el dos mil veintiocho pero eso es exactamente lo mismo que quiere la familia vicini de cara a david collado verlo de candidato vicepresidencial en el veinticuatro y de candidato presidencial en el veintiocho esa es la primera revelación no me refiero al plan de los vicini no 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 me estoy refiriendo al hecho de que los planes de hipólito chocan frontalmente con los planes de la familia vicini pero aún hay más eso no queda ahí señores que le propone hipólito que le propone la familia vicini a luis abinader para que apruebe eso y para que apoye a su candidato presidencial en el dos mil veintiocho bueno casualmente hipólito propone lo mismo que la familia vicini por un lado la familia vicini pone dinero eso es obvio pero por el otro hipólito mejía pone el no hao político pone la movilización de las bases pone enfriarse con las bases que eso no se lo puede dar a luis abinader la familia vicini pero en sentido general es lo mismo ambos están ofreciendo apoyo uno político que es hipólito y el otro dinero en el año dos mil veinticuatro yo no sé y esta es la parte más interesante del conflicto yo no sé qué va a ser luis abinader para salirse de ese problema claro porque por un lado está hipólito con las bases y por el otro la familia vicini con los recursos yo no tengo respuesta para ese dilema y saben qué es lo mejor es muy posible que tampoco tenga respuesta el propio presidente ahora conjeturando y yéndonos un poco más allá la solución salomónica sería llevar de candidato vicepresidencial a uno que no sea ninguno de ellos dos y lo más fácil es que luis abinader repita con raquel peña esa sería la excusa perfecta pero eso es una conjetura mía yo no sé porque ahí también está otro grupo económico que es el de santiago cuyos intereses representa raquel peña en el palacio este capítulo comenzó con las apetencias de robertico a la alcaldía y miren ya por dónde vamos hipólito mejía enfrentado a la familia vicini porque en el dos mil veinticuatro él quiere y es entendible como padre que sea su hija carolina y no david collado el vicepresidente de luis abinader cómo va a terminar esta parte de la historia bueno tengamos un poco de paciencia y vamos a ver ser solar es la solución definitiva para tener energía eléctrica al precio más económico del mercado una sola inversión una solución para toda la vida llama ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre cómo puedes sacarle todo el provecho posible al sol instalación de paneles fotovoltaicos en tu casa en tu oficina con ser solar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento farmacia medicar gbc por eso es la farmacia de los dominicanos empresario dominicano protege los intereses de tu empresa con seprojur expertos en asesoría jurídico corporativa para que ningún conflicto te saque de curso te saque de trayecto números en pantalla ahora mismo si vas referido por impolíticamente correcto tienes un descuento considerable que hace que este servicio sea totalmente manejable para tu presupuesto diario y caja chica protege tus intereses protégete tú con seprojur por qué es tan difícil hacer un juicio objetivo sobre eeuu que nos permita aprender cosas cosas que imitar y cosas que evadir y la respuesta a esto es muy simple norteamérica es un imperio y como tal se ha manejado de una manera totalmente apática a la desgracia de los demás cuando se trata de imponer su visión del mundo a nadie en américa latina o más bien a muy pocos les ha agradado la historia de las invasiones el apoyo a dictadores como pinochet en chile y un sinnúmero de cosas en las cuales se deja ver bastante claro que eeuu pone muy por encima los números el aspecto económico lo militar cualquier cosa que los ayude a mantener a afianzar su su noción su visión o su postura de imperio será lo que al final del día va a prevalecer amén de que ellos han utilizado la narrativa de los derechos humanos de las libertades individuales de la democracia amén de todo esto que es muy difícil creer cuando te lo dice la persona que con su bota está digamos pisoteando y obstruyendo el paso del oxígeno hacia tu cerebro y esto parafraseando la bota del soldado yang y es por eso que es casi imposible establecer un juicio objetivo sobre eeuu pero si recordamos un refrán que dice que luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor si recordamos un refrán todavía más popular que dice que no hay nada tan malo que no tenga algo de bueno o algo tan bueno que no tenga algo de malo entonces tenemos que decir un momento ese es el eeuu imperialista ese es el eeuu que sale al resto del mundo a hacer lo que sea para defender sus intereses pero quizás estamos siendo injustos con ellos si oigan esto injustos con eeuu porque la realidad es que si nosotros estuviésemos en la piel de un presidente norteamericano créanme que sería muy difícil por no decir imposible que actuésemos de una manera distinta y con esto quiero decir claramente que es el espíritu del poder lo que ha llevado a eeuu a mostrar esa parte ese rostro que no es agradable para nosotros pero ese mismo eeuu es el país que se ha convertido en el estandarte de la democracia y de las libertades individuales y es un poco paradójico nos brinda disonancia cognitiva criticar nosotros a eeuu haciendo uso precisamente de esa libertad de opinión de esa libertad de criterio que defiende a ese país es esa esa imagen de un eeuu imperialista que tiene una larga trayectoria de abusos en américa latina lo que nos impide reconocer esa otra faceta que tiene que ver con lo político que tiene que ver con lo civil y para ponerlo más escueto que tiene que ver con la democracia por un lado y que tiene que ver en el otro con la libertad individual esos valores quedan solapados quedan ocultos con la historia del estados unidos transgresor pero miren por donde comienza nuestra falsa historia sobre estados unidos vienen por donde incluso los mismos medios de comunicación norteamericanos al menos entre comillas nos brindan noticias informaciones y otras cosas se podría decir que no nos ayuda a entender objetivamente el fenómeno histórico norteamericano vamos a preguntarnos por qué eeuu a diferencia de otros países en américa latina nunca se ha topado con la desdicha con la mala suerte de tener un dictador en su suelo algunos dirán que es porque ciertamente hay un espíritu democrático otros dirán que en efecto se debe a que los individuos en esa nación están empoderados y en el centro hay quienes dirán que esa nación tiene una madurez política que le impide llegar a ese punto y todo esto es falso sobre todo el último argumento que establece que es una nación políticamente madura si a eso vamos la alemania que existía existía previo al ascenso de hitler y al nazismo era en efecto una alemania política históricamente madura y aún así sucumbió al verbatín al discurso de hitler y ya saben ustedes cómo terminó todo aquello ahora bien que eeuu no tenga un dictador en su historia política se debe a un elemento que nosotros criticamos de manera sistemática de ese país una cultura que existe que forma parte digamos del adn del american way of life que es básicamente el porte de armas o el derecho a tener acceso a un arma de fuego sé que es un punto muy sensible porque en el siglo 20 y en lo que va del siglo 21 hemos sido testigos de cómo un lobo solitario sale a las calles sale a un cine o a un centro comercial y echando mano de un arma digamos de asalto un rifle etcétera termina pues mandando al más allá a decenas de personas incluso en algunas ocasiones niños en colegios y escuelas y hasta en universidades en eeuu y cuando se nos dice eso cuando vemos eso en las noticias la impresión que tenemos es que ese país es una nación de locos de gente desaprensiva cómo es posible que cualquier persona en eeuu de norteamérica tenga acceso a un arma de fuego y sin embargo eso que parece tan cotidianamente arbitrario es la base es el sustento de lo que ha impedido que en eeuu se tenga en su historia política que hablar de un dictador del cual no se habla porque no ha existido y si no ha existido es porque precisamente ese derecho al porte del arma de fuego es algo consagrado en la constitución norteamericana para dotar de defensa a la gente de cara al intento de cualquier político en perpetuarse en el poder más allá de lo socialmente acordado y establecido a través de una de las elecciones en efecto para comprender esto tenemos que ir más allá de los titulares cada vez que sale una persona abusando de ese derecho utilizando su arma de fuego para digamos para herir para arrebatarle la vida al prójimo sé que es un tema sensible sé que es un tema digamos hasta polémico porque estamos hablando aquí de que el ciudadano común y corriente tiene derecho a un arma de fuego para defenderse de las intenciones de un tirano pero al mismo tiempo así como queda a voluntad de un político convertirse en un tirano también queda a voluntad de un simple ciudadano convertirse en un asesino hemos llegado hasta este punto para llegar a una conclusión cuando analizamos todo lo que está ocurriendo en eeuu de norteamérica a este punto en donde vemos un debate social por reivindicaciones de las minorías que está literalmente hablando fragmentando ese país cuando vemos una división política entre republicanos y demócratas como nunca antes la habíamos visto cuando vemos una disidencia de los gobernadores en torno al gobierno central como es el caso de de santis en la florida de cara a joe biden aunque es justo decir que él no es el único aunque si el más radical cuando vemos como en estados unidos de norteamérica por paradójico e increíble que parezca cada vez más se suma gente a un discurso que rechaza al capitalismo esto si usted lo hubiese planteado 30 años antes se hubiesen reído en su cara como es eso de que en el seno de la sociedad norteamericana cada vez más jóvenes rechazan y ven con apatía al capitalismo es algo que simplemente nadie hubiese creído en aquel entonces y sin embargo así está pasando y entre otras tantas cosas daría la impresión de que eeuu de norteamérica se está erosionando pero nosotros sostenemos de que ese proceso que está desintegrando que está desmontando esa sociedad no es un proceso casual no es un proceso histórico político contingente hay una mano oscura y muy digamos tenebrosa claro tenebrosa de cara a los intereses de la permanencia de esa sociedad integrada hay una mano oscura que está guiando ese proceso que está erosionando rápidamente que está desmontando la sociedad norteamericana y con esto su noción de imperio pero caramba como puede eso afectarnos a nosotros y si lo hace nos afecta de manera positiva o negativa si nos afecta en cuanto a nuestras vidas y nos afecta de manera negativa por más que odiemos a eeuu de norteamérica por lo que planteamos al principio de este análisis es justo reconocer en este momento que si eeuu cae se lleva con su caída mucho de lo que nosotros hemos aprendido a apreciar en nuestra vida cotidiana pero si tú aún lo dudas es hora de que sepas de qué estamos hablando no importa si odias a gringolandia de hecho no importa incluso si eeuu defendió la democracia o la libertad individual hacia afuera de manera humanamente genuina lo que importa es que como el ser humano se se guía de los símbolos del significado de estos de los semióticos se podría decir allí donde tú ves un referente de algo cada vez que ves ese algo caer entonces es inevitable que tú comiences a cuestionar la validez de los valores que promovía ese referente y en este caso estados unidos de norteamérica en términos humanos en términos históricos en términos de narrativa es el estandarte es el símbolo es el paradigma el canon de la democracia de la libertad civil en el momento que eeuu deje de ser imperio de la peor manera y aquí es importante precisar porque digo de la peor manera una cosa es que una nación históricamente ceda y de un paso hacia atrás de manera armoniosa para permitirle a otra que ocupe el sitial de importancia que ésta tenía como es el caso por ejemplo de inglaterra en pleno siglo 20 cuando supo reconocer que ya su imperio tenía que ir de retirada y lo que hace es que de manera sabia e inteligente reconoce que en lo adelante ese lugar le corresponde a estados unidos de norteamérica eso cuando se da de esa manera los valores que promueve dicha nación dicho imperio no se cuestionan siguen intactos de cara a los ojos del resto de todo el mundo pero cuando una nación cede fruto de una debacle interna entonces el tipo de juicio histórico o digamos revisionista que se hace es uno en el cual se cuestiona y se descalifica los cimientos que durante décadas sostuvieron esa sociedad a nadie le va a importar nadie va a tomar en cuenta que estados unidos de norteamérica se mantuvo durante décadas en pie gracias a la democracia o gracias a las libertades individuales no lo que se va a hacer de la misma manera que se descalificó el comunismo y el socialismo tras la caída de la unión soviética en 1989 hasta 1991 lo que se va a hacer es cuestionar la democracia como modelo político lo que se va a hacer es cuestionar la libertad individual como una facultad cívica y se va entonces a proceder una vez descalificado ambos paradigmas a sustituirlos por otros y aquí lo preocupante se da por el hecho de que lo único que conocemos de cara a la democracia como respuesta es un modelo absolutista lo único que conocemos en contraposición de cara a las libertades individuales es el colectivismo en ambos casos no existe término medio por eso es que planteo que eeuu está pasando por un proceso teledirigido por una mano oscura y desconocida que no sabemos cuáles que lo único que gusta es hacer que esa nación caiga de la peor manera posible para luego agotar un proceso histórico revisionista en el cual se desmonte la democracia como un digamos un sistema político referente al mismo tiempo que de la mano se desmonta también la libertad individual como el máximo logro de un organismo autoconsciente en otras palabras entiendo que al menos para quienes aman la democracia al menos para quienes entienden que la libertad individual que la conceptualización del individualismo es uno de los máximos logros de la raza humana al menos para ese tipo de personas ha de importarles seriamente lo que ocurra en eeuu porque si esa nación cae en esa misma línea también caerá la validez del paradigma democrático y de la libertad individual damas y caballeros por eso es tan importante para nosotros seguir bien de cerca lo que está pasando en eeuu para que una vez ocurra lo peor no nos traguemos el cuento de que la democracia ha muerto y así como ha muerto está también la libertad individual para dar paso a lo peor de la historia el colectivismo sea y sea y sea y sea y sea y sea y